¡Es de la Confermuta! 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 ¡Fuera la directora! ¡Abajo la noticia del hospital de Palma! ¡Y va a caer! 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 ¡La directora! ¡Fuera la directora! ¡Fuera la directora! ¡Bien! El motivo de nuestra presencia es... Nosotros somos tres dirigentes de Lima que representamos a la Confederación Nacional de Trabajadores y de sector salud a solicitud de los trabajadores. Incito en el terreno, hemos comprobado irregularidades de carácter administrativo, de carácter económico, abuso de autoridad. Una de ellas es cómo es posible que estos compañeros con plazas presupuestadas garantizadas durante el año hayan sido despedidos y todos ellos son trabajadores asistenciales. Entonces, lo peor, votan a 2, 3, 4, 5, 8 trabajadores e inmediatamente contratan trabajadores y han sido despedidos sin ninguna causal. No ha habido ninguna razón de carácter disciplinario. Simplemente a la directora le dio la bendita gana y lo sacaron, simplemente porque no comulgan con ella. Esto es un abuso de autoridad. Están en la calle estos compañeros altamente capacitados. Quienes han trabajado en la pandemia, han dado su vida, han trabajado duro exponiendo su vida. ¿Cuál es el argumento de la directora? ¿Algo tiene que argumentar la directora? ¿Qué argumenta? No hay ningún argumento, no hay ninguna causal. El día de ayer hemos ido a hablar con la directora, justamente para resolver el tema de estos compañeros, el tema de abuso de autoridad, sobre malos manejos. Les voy a decir algo, han contratado a una patóloga con un sueldo de 6 mil soles, tenemos acá la documentación y sin embargo ese servicio no funciona. ¿Cuál es la razón de ser? ¿De quién depende darle solución inmediata? Mire, todo depende de acá, del responsable de la región, acá de Palpa. La solución está acá, pero esa directora no puede continuar. El clima laboral es insostenible. ¿Cómo se llama la directora? ¿Cómo se llama la directora? Feria, Feria. Ocho trabajadores y el resto han sido desplazados a otros lugares. En esa forma trata de imponer su autoridad, trata de vejarlos, trata o ha tratado a aquellos compañeros, maltratarlos de esta forma, con experiencia. Han contratado gente nueva sin experiencia y los han desplazado a ellos. ¿Han presentado algún reclamo ante la red de salud? Claro que sí. ¿Han presentado a la dirección? Acá tenemos documentos. Primeramente se ha dirigido a la directora de ese centro de salud para que dé solución al problema. Hasta la fecha, nada. Acá, el de la región, acá de ICA, tiene conocimiento y tenemos la documentación y le podemos facilitar. Hasta la fecha, oídos sordos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Con conocimiento y causa no hay ninguna solución. No hay interés, no hay voluntad de resolver este tema. Habiendo todo ese tipo de irregularidades. En ese sentido, esa es la razón de nuestra presencia con los compañeros. En protesta por el abuso. Estamos en el siglo XXI, ya la eclavitud se acabó. ¿Qué es lo que estarían pidiéndole ustedes, señor gobernador? Primeramente, nosotros estamos pidiendo la salida inmediata de la directora del centro de salud por incapaz. No está cumpliendo las normas. Está abusando de su poder. ¿Qué tiempo tiene ya en el poder la señora ahí en el centro de salud? Desde enero de este año está la doctora. Desde enero de este año. Así es. ¿Y quién no encuentra una solución? Van a radio. Así es. Toda la documentación. Si el día de hoy no hay una respuesta positiva y no hay solución, esto lo vamos a trasladar a Lima. No es posible que estos compañeros trabajadores, y repito, no hay ninguna causal alguna. No hay nada. Les hemos dicho que nos demuestre si alguno de ellos ha cometido algún acto de irregularidad. Acto de disciplina. No hay nada. Hoy van a solicitar audiencia para ponerle en conocimiento y también pedirle la solución inmediata a la salida de la directora del centro de salud.